I was puzzling you, it's not true of my girl Cuando Almendra cantaba para saber lo que es la soledad, no se refería a Silveira ni a Pastoruti. Hablaba sobre esos sentimientos que tenemos cuando estamos con nosotros mismos. Tan solo que no sabemos qué somos capaces de soportar para estar con alguien. Como diría el sordo porcel, que está horrible, que está horrible. Hay veces que las relaciones no se dan a partir de lo mejor, sino de lo peor de cada uno. Relaciones que abren las puertas a las zonas más oscuras de quienes las mantienen. Hola. Hola, José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juan José Luis, ¿todo bien? ¿Qué pasa que tenés el lente puesto justo ahora? ¿Te parece? No, es que me agarré una conjuntivitis. No es nada, no pasa nada. Conjuntivitis. ¿Seguro? ¿No estás bien? No, estoy bien, bien. Algo está pasando. Sácate los lentes que querés mover. No, no, no. No, está bien. Dejá, no tengo nada. ¿Qué por qué me voy a sacar los lentes? Está bien, chico. Decime ahí, ¿hay algo que está pasando? Sabemos que está en problema. Ay, mirá cómo tenés la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan José Luis? No, me golpeé con una puerta. No, no es nada, no pasa nada, chico. Decí la verdad, Juan José Luis. Decí la verdad. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Contanos, somos tus amigos. Decílo. Somos tus amigos, somos tus amigos. La verdad es que... Hola, llegué. ¿Pasa algo? Hola, ¿cómo te fue? ¿A mí bien, vos? Bien, bien, acá estamos. Te noto un poco agitado. ¿Estás bien? No, estoy normal. No, 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 te noto como nervioso. Estoy bien. ¿Vos cómo te fue? Bien, ¿no? A mí me fue bien. A vos te noto un poco nervioso. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Eh? Estás como... Rarito. Tal vez te estuviste drogando con algo, ¿eh? ¿Te estás fumando otra cosa? No. ¿No tomando cocaína? Decime por qué me recalíe. ¡Te juro que no! ¡Te juro que no! ¡Me estoy calentando! Y sí, otra vez el porro me pegó mal. Pero... ¡No me pegué! ¡No me pegué, Ramón! ¡Joder! El porro me pega mucho. ¡No me pegué! ¡No me pegué! Y sí, es así. ¡Oh, Dios! Tenés que agarrar y hacerlo algo. No, no puedo. No, no puedo. No me pega tampoco siempre así. No lo defiendas. No lo defiendo. A veces se encuentra motivos. ¿Qué estás mirando ahí? No, nada. Estaba paviando. Da su vuelta a eso. No, Ramón. Mostrame. Mostrame qué estabas mirando. A ver. Bueno, mirá. Ah, ya veo. Estás buscando algún paraguayito de tu adolescencia. No, nada que ver. Déjame que te explique. Es simple curiosidad. Estaba viendo en qué anda alguien con quien compartiste tu vida, nada más. Andás buscando a ver en qué anda, ¿no? Buscando alguna tuca abandonada de cuando eras jovencito. Me dejás que te explique, por favor. No te alcanza con fumarme a mí, ¿no? No te alcanza. No es así. Te quiero explicar. ¡Pasado! Sí, yo sé que a veces se pone pesado todo, pero... Pero bueno, también hay momentos en que la pasamos muy bien los dos. Bueno, sin embargo, a veces, no sé, la pasamos bien escuchando música. No sé, me hace distinguir un sonido del otro, apreciar el estéreo, viendo películas también, riéndonos juntos. Sí, je, je, chiquito. No sé, bailando. ¡Pueo! Pero a veces se pone celoso y me pega mal. ¿Qué son esas pastillas? ¿Eh? ¿Qué son? Son para la gripe. Para la gripe. Así se empieza. ¿Tienes eudofedrina? ¿Te pones? ¿Querés poner loquito con la eudofedrina? No, no, son defectos colaterales. Algunos son adversos. ¿Pero por qué no lees el prospecto, Ramón? No, no me vengas con que son de venta libre. Eso es droga igual. Es droga igual. ¿Te querés drogar con otra cosa? No, no, no pensé que podíamos llegar a esto. No sé, a veces se me aparecen en los lugares que menos espero. ¡Sorpresa! ¿Qué haces acá? Te dije mil veces que no es bueno que estés acá. Ay, ¿qué pasa? ¿Alguno de tus compañeritos te convidan algo acá? No, no es eso, no es eso. Que no trabajo bien si me fumo. Ay, qué caretita. Sí, yo sé que a veces se pone pesado. Claro, está todo el día acá y después sale y... ¡Toc, toc! Se toman una birrita. Ahora, decime, ¿qué tiene el alcohol que no tenga yo, eh? Además de los daños hepáticos y neurales y la adicción que provoca las bebidas alcohólicas. Decime, ¿qué tiene el que no tenga yo? No es momento de hablar de eso. Hagamos algo loco. Vamos al balcón y fumame. Dale, vení, vamos. Vamos, salgamos que el aire, el aire se va a llevar del olor. No, no, acá en el trabajo no, Ramón. Sí, nadie se va a dar cuenta. Soltame, soltame. No tendrías que haber venido acá, Ramón. Acá en el trabajo no. Dale, vení, fumame en el trabajo. Qué reloco, vení. Sí, obviamente que lo hicimos, pero otra vez me... Me volvió a pegar y... No sé, se está poniendo obsesivo conmigo. Sé que me espía por la calle. Lo sentí varias veces siguiéndome. Yo creo que es algo enfermizo, no sé qué hacer. Me da miedo. Sinceramente no... No sé lo que me pasa. Tendría que dejarlo, pero no... Pero claro. Tenés que denunciarlo, tenés que denunciarlo. Denunciarlo a la policía. No, no, no. Parece, ¿cómo lo voy a denunciar? Sí, sí. No lo puedo denunciar, loco. Lo dejan en un depósito. Sí, es lo que corresponde. Si lo incineran, ¿qué? Animal. Yo sé lo que me pasa. En el fértil territorio de la duda, donde mueren las certezas, queda la incertidumbre de terminar para siempre con el otro, que a pesar de todo, siempre vuelve a darnos aquello a lo que jamás podremos dejarnos de resistir. No, no, no sé qué hacer. ¿Me pegás mucho? Sí, y puedo. Dale, vení. Vení, fumame. Dale, vení. Dale. No, no. Ahora no quiero. Sí, fumame, te digo. Dale. No. Vení, fumame. Sí. Ah, fumame. Uf. Qué f... Mirá cómo tira. Ah, ah, fumame. Dale, fumame. Fumame. Fumame y llámame porro. Ah, f... Proyecto Gómez Casa más Macaco Boncaife. En la auténtica noche porteña, clandestino de la fecha, amarilla del ingeniero de rumbe. Superficies sonoras y riesgo y eclecticismo musical en un ejemplar encuentro de la cumbre de Narcosur. Escuchalo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ja, 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 con X. Xa, xa, xa. Miren este video, imperdible. Por supuesto, mañana juega Boca. Vamos entonces al móvil con Ricardo Dalmazo. Ricardo, ¿tenés idea del equipo que va a conformar Falcioni para el día de mañana? No sé. Bien, entonces vamos a ver cómo viene el fin de semana. Ganas de salir, de pasear, cómo está el tiempo. Con Daniel Batista, ¿cuál es el pronóstico climatológico para mañana, Daniel? No sé. Muy bien, Felipe Esclar, desde la... Hay un lugar donde no saber. ¿Cómo cerró la bolsa hoy? No sé. El espectáculo entonces con... Hay un lugar para seguir ignorando. ¿Cuándo se estrena la nueva película de Darín? No sé. Toda la incertidumbre en la información está en un solo noticiero. ¿Volvió a subir la soja Alberto Carli? No sé. Telenose. Lo que nadie sabe, tampoco lo sabe. Telenose. No sé. Lunes a viernes, en algún horario. ¿Les gustó? ¿Lunes imperdible? Buenísimo. Oludo, es genial. Es... Orprendente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En estéreo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cacas con cajul y el cordocanata y collano de la quequeté! La hippie, la ape y la epe. Hola, miren esto. Buscas un corazón, aquí está el mío. Es como un pollito que dice... Pío, pío. Hermoso, ellísimo, indísimo. Chica. Chica internet, chica. Está sola. Está sola. Está caliente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El lindo poema. Me vas a acordar de este video. Mirenlo, es imperdible. A la hora de comer carne Hay una parrilla con años de tradición ¿Mollejas hay? No, no ¿Y entraña? No, no ¿Chinchulines? No, no ¿Podría ser lomo? No, no ¿Bife y chorizo? No, no ¿Cuadrilla? No, no Parrilla al nono Solo tira de asado y chorizo General Alonghi 341 Rosario Orprendente E arabilla, boludo Ja, 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 ja Más suave Con H Cuando dos personas pelean El alma agita su amanecer ausente Chica, internet Chica Camelo Camelo Ay, Camelo Así que gracias al mono Es imperdible ¡Joo, joo! Ay Ay Jajajajai El otu Hijo de tu Ah, Camisita Ah, salta Violeta Es con su Es con su Es con su Tres pititas de carne Molle 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 Molle